Temible monstruo de María Baranda y Carla Besora, de Editorial El Naranjo Un día de mucha lluvia, una zarigüeya perdió su casa. Los caminos se inundaron, algunos árboles cayeron y el río creció hasta desbordarse por las orillas. El cielo era gris oscuro con largas nubes negras que lo entristecían todo. La zarigüeya encontró un pedazo de corteza de árbol que le sirvió de balsa. Se fue en ella corriente abajo hasta llegar a un sitio lejano. Una mona colgada en lo alto de una rama la vio acercarse y gritó, ¡Musca a la vista! Todos temblaron, se asustaron, se juntaron al pie del árbol. ¿Y ahora qué haremos? quiso saber el perico. ¡Sí! ¿Cómo nos defenderemos? preguntó el caracol de pasto. No dejaremos pasar al monstruo a nuestro árbol, sentenció la ardilla. La zarigüeya estaba allí, a la orilla del río, de pie frente a todos. Temblaba, tenía río y miedo. No lo conocemos, no sabemos quién es ni de dónde viene. Por lo tanto, ¡es un monstruo! dijo el perico muy serio. Y todos observaron a la zarigüeya asomándose por detrás del tronco del árbol. Es verdaderamente diferente a nosotros, por lo tanto, ¡es monstruoso! replicó la mona desde lo alto. Habría que alejarlo, lo diferente siempre es peligroso, dijo la ardilla. Y comenzó a gruñir como si fuera un fiero oso en medio de un bosque. Todos la invitaron, hasta el caracol, pero a él casi nadie lo escuchó. La mona hizo el fuerte ruido del viento. El perico abrió el pico enorme, inmensamente como si fuera un león perseguido. La zarigüeya no dijo nada, estaba cansada, triste, con mucha hambre, apenas y podía estar de pie. Entonces, vio todo negro, oscuro, escuchó un ligero zumbido y sintió que el piso empezaba a girar. Alzó una de sus patas traseras y se desmayó. ¡Matamos al monstruo! gritó el perico emocionado. ¡Lo logramos! dijo la ardilla. ¡Aún no! replicó el caracol, observando de cerca a la zarigüeya. ¡Parece que respira! Todos se echaron a correr, menos el caracol, que era tan lento que solo consiguió esconderse debajo de una hoja seca que estaba por ahí. En definitiva, era un monstruo que había llegado a su árbol, su casa, su refugio. Se sintieron muy amenazados. Entonces, la ardilla dijo, iré por la zorra, ella se los llevará. Yo buscaré a la serpiente, dijo la mona. Si la zorra no lo quiere, ella lo picará. Yo iré por el árbol, la dijo el perico. Ella sabrá de dónde vino. Yo me quedaré vigilando, comentó el pequeño caracol, que apenas y se asomaba por debajo de la hoja seca. Mientras la zarigüeya seguía desmayada al pie del árbol a la orilla del agua, la primera en llegar fue la zorra. La olfateó con cuidado, se imaginó una suculenta cena. Astutamente dijo, es un monstruo peligrosísimo, ha atacado a otros árboles y a otras familias. Mejor me la llevaré para que no les dé mayor problema. La sonrisa de la ardilla era de oreja a oreja. Por fin se librarían del monstruo. Pero el águila se acercó dando un giro rápido en el aire. ¿A dónde vas? le dijo enojada a la zorra. A sacar a este monstruo de aquí, sentenció la astuta zorra. Tú lo que quieres es comértelo, aseveró el águila. Y comerse a un monstruo puede ser muy peligroso. Eso bastó para que la zorra se alejara. ¿Y ahora qué haremos? preguntó la ardilla temprorosa. Pueden regresarlo al agua, les dijo el águila. Pero si el agua se lo lleva a otro árbol, a otras familias, podrían echarnos la culpa a nosotros y tendríamos muchos problemas, comentó el caracol muy serio. Y ninguno quería eso. El águila opinó que el monstruo no era su problema y que mejor se iba de allí. Se quedaron todos en silencio cuando la mona gritó, ¡Serpiente a la vista! Yo podía picar a ese monstruo como me pidió la mona, pero me echarían la culpa a otros monstruos. ¿Y qué medio miedo me daría eso? dijo la serpiente. Y mejor se fue. Y todos temblaron nada más de imaginarse a otros monstruos feroces que podrían llegar a reclamarles. Entonces, ¿qué hacemos con el monstruo? preguntó ya muy desesperado el perico. Hay que obligarlo a trabajar, dijo la ardilla. Así nos servirá de algo. Yo no pondría a limpiar el piso todos los días, aseguró el caracol. Y yo le exigiría que recolectara toda la fruta en nuestras canastas, se le ocurrió el perico. Yo le diría que sacudiera las ramas de los árboles para quitarles el polvo, opinó la mola. La mola. Pusieron un poco de comida junto al monstruo y lo despertaron jalándole la cola. Inmediatamente se echaron a correr. Se escondieron detrás de su árbol para poder espiarlo. Vieron que comía muy despacio y que le temblaban las patas, tal y como les pasa a los monstruos. Se fijaron en que también le temblaba el hocico un poco, como les pasa a los más feroces de los feroces monstruos. Y entonces sintieron mucho más miedo. ¿Y por qué no lo amarramos? propuso la ardilla. Hubo un largo silencio que rompió el caracol al decir. Amarrar monstruos es muy peligroso. Y este se ve que es de los peores que han existido, aseguró el perico. La zarigüeya después de comer se limpió los bigotes y con las patas delanteras se talló los ojos para ver mejor a sus alrededor. Se enderezó y les dijo con una voz como de viento suave y amable. Muchísimas gracias por la deliciosa comida y por su hospitalidad. Descansaré lo suficiente. Han sido muy buenos y generosos conmigo. Ahora seguiré mi camino. La zarigüeya vio un pedazo de corteza de árbol que estaba cerca de la orilla del agua. Lo empujó con fuerza y se subió. Todos alcanzaron a ver el alegre adiós que les hacía con su patita. Después de un largo silencio, la ardilla comentó. Nos hemos librado del monstruo. Uno de los más peligrosos, opinó la mona. Hemos sido muy valientes, dijo el caracol. Los más valientes de todos, susurró el perico. Y después se acercaron con mucha cautela a la orilla del agua para asegurarse de que el temible monstruo se hubiera marchado para siempre. Y colorín colorado, este cuento se acaba.